bienvenidos y bienvenidas a conversaciones en la tetería soy daniela miazzo y hoy estamos en la tetería el harén de málaga con la autora laura vázquez bienvenida un placer tenerte aquí ahora queremos saber mucho de ti ábranos que hace en la vida pues ahora mismo estoy estudiando filología hispánica en la universidad de málaga voy a pasar ahora en un mes más o menos el tercer año de carrera y por lo demás nada sólo estoy estudiando en el momento genial vamos a ver al final muy joven no si voy a cumplir 20 años ahora este sábado una de nuestras autoras más jóvenes y queremos saber cómo comenzaste en la escritura laura pues empecé bastante joven o sea empecé alrededor de los 15 16 años no sé se me ocurrió una la idea del libro que está aquí publicado se me pasó por la cabeza y quise intentar escribirlo no sé no 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 fue porque a mojo algún profesor me dijera escribe esto u otra cosa fue que se me vino la idea de la cabeza y quise intentarlo qué bonito al final salió todo bien fantástico y queremos saber siendo tan joven tú tiene algún ritual alguna manía a la hora de escribir la única manía que tengo es que haya música para ellos para escribir necesito que haya una música de fondo salió total silencio no no puedo no me concentro no me salió ruido sí sí la música que escucho de encima fuerte pues genial y va por la mañana por la tarde por la noche nocturna sí yo soy muy nocturna fantástico lo mejor y lo peor de ser escritora lo mejor es que es un una afición digamos o un don como se quiera ver que muy pocos tiene entonces como algo en plan mira escribo como algo guau pero al mismo tiempo lo peor es que también te quita tiempo o sea no es que te quite tiempo porque al fin y al cabo está haciendo algo que te gusta y que al fin y al cabo algo positivo para ti que no es algo que no está haciendo nada malo es creativo sí pero aún así por ejemplo yo que soy estudiante pues a mojo el tiempo de invertirle más lo estudio como una parte de ese tiempo lo invierto en escribir y de invertirlo más en estudiar y hacer trabajos y claro sigue el problema de escribir también que necesita mucho tiempo de concentrarse sacar la historia vale y quiero saber sabemos que has publicado exactamente un libro con la editorial ediciones azimut como conociste a la editorial lo conocí gracias a mi profesor de primero de bachillerato manuel sánchez campillo porque yo le enseñaré la novela y él me puso en contacto con javier para que en fin habláramos y todo eso y al final que te ha parecido el directo muy bien muy simpático me ha ayudado siempre mucho y todo genial con él me alegro me alegro cuéntame un poco la historia de qué va pues va sobre todo de una adolescente que se llama lidia que bueno adolescente básicamente esta chica narra su adolescencia y narra pues todas sus amistades sus leos amorosos y todo lo que va aconteciendo a lo largo de esos cuatro años de adolescencia es decir de los 14 años hasta los 18 años y el periodo más y hay alguna experiencia que son tuyas propia que hayas o todo fantasía o exageración hay alguna cosa que sí la toma de cosas que yo he vivido como por ejemplo los viajes cuando el viaje que hacen en cuartola eso que es a lisboa y también a mérida ese viaje lo hice yo con mi año en cuartola eso o sea me inspiré mucho ahí y en bachillerato el que yo hice fue a praga pero antes de ir a praga queríamos que íbamos a ir a roma entonces yo por supuesto es roma pero los viajes me ha inspirado mucho lo que yo he hecho sierra nevada también y eso y lo demás es además ella es consección también lo que pasa los viajes no lo he vivido yo que lo sepan vale vale como veías la vida con 16 años cuando escribiste el libro y cómo la ves ahora que tiene mente pues esto va a sonar un poco raro porque suele ser al revés pero ahora la veo ahora de la vida mucho mejor que con 16 años a yo con 16 años digamos que no está pasando por el mejor momento en mi vida y entonces no veía la vida de una forma tan guau tan bonita pero ahora que tengo 20 años y la veo de una forma mucho más positiva y de otra forma mejor vale ay me alegro me alegro y qué consejos darías a los nuevos jóvenes escritores y escritoras pues puede parecer un mundo un poco difícil que tú dices no sé si esto va a gustar no sé si alguna editorial querrá comprarme esto y tal pero si nunca lo intenta nunca lo va a saber entonces a lo mejor lo que diría es que primero se le enseña a tus amigos más cercanos con lo que tenga más confianza o incluso algún familiar o algo así en mi caso fue un profesor con el que yo hablaba mucho de libros y tal porque yo me va muy 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 bien y al final pasó y era algo que yo antes es que ni siquiera hablaba de que yo escribía algo que no lo intentas más por vergüenza porque es un cosa bastante íntima por vergüenza más bien laura tu novela es una novela de adolescente pero no es la típica novela para adolescente o sea vampiros alienígenas falta todo eso por eso quiero preguntarte a qué tipo de público crees que le puede gustar tu libro yo diría un público más a lo mejor de mi edad más así de entre 16 20 años 20 tantos años porque tiene un toque como bien has dicho no hay vampiro ni nada nada así de tienda ficción pero finalmente una novela no escribo un culo ni nada de eso aleluya y tampoco es así rollo high school musical mejor mejor entonces porque yo quería mostrar la adolescencia como es y para mostrar la adolescencia como es hay que entenderla y por tanto también tienes que vivirla entonces claro tienen mucho realismo y el realismo al fin y al cabo no es algo que a lo mejor como bien has dicho a los adolescentes no les termina de los adolescentes más jóvenes rollo 14 años así sí pero y también pienso que los adultos cuando leen esto entienden mejor también a la adolescencia porque hay cosas de adolescencia que a los adultos parte que se les ha olvidado que han vivido esa etapa también como eso es una tontería ya se le pasará pero no se le pasa como esa persona que está lidiando con algo importante claro que para esta persona es importante claro entonces desde 16 15 16 años hasta tener una edad dulce bueno así hasta quien tenga hijo puede leer esta novela y disfrutarla y eso espero vaya si bien genial laura muchísimas gracias para estar con nosotros hoy ha sido un placer desde ediciones azimut la tetería el haré nos saludamos y hasta pronto adiós regrese a mi habitación y comprobé las llamadas de mi móvil que ya había revivido tenía muchas de mis padres pero también había dos de isma ignore las suyas cuando vi un mensaje pues puedes hacer skype cerré la puerta de mi habitación mientras respondía que sí en lo que se encendía el ordenador me puse el pijama y fui al baño para recoger el pelo en una coleta bastante mal hecha muchas chicas escandalizan cuando están en pijamas están en pijama o mal vestidas por decirlo de alguna forma y su novio va a verlas a mí me daba igual que isma me viese en pijama o con pinta de estar por casa él ya me había contemplado recién levantada con pintas del instituto normal y muy arreglada para una graduación y yo él igual así que no había problema y aunque no nos hubiéramos visto nunca así que importaba se supone con tu pareja tienes mucha confianza por lo que debería dejarte indiferente si te descubre en pijama como vestida para una boda no sé es mi opinión inicié sesión en skype y lo llamé en cuestión de segundos encontré isma con su pijama y las gafas puestas veis eso es confianza joder me ha costado cerrar la maleta dijo nada más empezar tú también has estado con chris sí bueno supongo que a ella le habrá costado más que a mí si te ha costado más que a ella es grave llevaba ropa para cinco meses por lo menos río chris es chris y y y y y y y